Buenas tardes amigas, ¿cómo están? Espero que todas estén muy bien amigas. Quiero contarles algo que me acaba de pasar amigas. Yo, ustedes saben que hoy es martes y yo no tenía que subir videos hoy, pero esto no podía dejarlo pasar por harto. Porque creo que de esto aprendemos también, ¿no? Mi hija, ustedes saben que yo le compré su tablet y ella lo usa. ¿Qué pasa, amigas? Que en el tablet hay una aplicación que se llama Duo, pero yo jamás en la vida he usado esta aplicación. De hecho, tiene como una, les voy a estar dejando una fotico por aquí, tiene como una forma de cámara de videollamada. Y yo jamás pensé que era para comunicarte con otras personas. ¿Qué pasa con esto? Sucede que ella empieza a grabarse, parece... Ella, mi hija, me copia mucho en el sentido de grabarme. Por eso yo estoy muy atenta siempre a las cosas que hago delante de mi hija, porque ella me copia mucho. Yo soy su, como decir, su guía a seguir, ¿no? Y entonces a ella le gusta grabarse y guarda sus videitos. De hola chica, ¿cómo están? Ustedes saben cómo son los niños. ¿Qué pasa, amigas? Que se empieza a grabar con esta cámara y manda este video, que yo les voy a estar mostrando a continuación. Este video ella lo manda, gracias a Dios, que lo manda una amiga que tengo en el grupo de bajar de pesos de WhatsApp. Ella se llama Geraldine. Cuando Geraldine se da cuenta que es mi hija, porque a todas estas, cuando a su hija le llega este video, la niña conoce a mi niña, porque todos ellos, la familia completa me sigue en YouTube. Geraldine rápido se da cuenta que es mi hija y dice, pero qué extraño, ¿cómo es que Irene está mandando este mensaje, este video, no? Y, amigas, resulta que mi hija, que Geraldine me llama, me manda un audio y me dice, oye, more, no sé, pero no sé cómo llegó este video a mi teléfono. Dios mío, todavía me río. Resulta que mi hija le mandó este video, que yo les voy a estar enseñando a continuación, a esa muchacha. Que, como repito, gracias a Dios, que mi hija fue un video que ella hizo sentada en la escalera y se lo mandó a una persona conocida, en el sentido de que hemos hecho una amistad en el grupo de WhatsApp, etc. Pero, se lo podía haber mandado a cualquier otra persona o podía haber llamado a cualquier otra persona. Y ustedes saben que el mundo está lleno de cosas peligrosas. Como madre me siento, hasta lloré, Geraldine se los, Geraldine en los comentarios los puede decir. Me puse a llorar porque como madre me sentí como que impotente. Ay, qué realidad tiene esto. Me sentí como impotente. Hubo un momento en el que dije, Dios mío, yo como madre que hice mal, aquí tenía que haber borrado. Pero es que yo ni sabía de esa aplicación. En realidad, yo lo he escuchado, pero ni por mi cabeza pasar de que esa aplicación estaba ahí. Bueno, les voy a estar dejando el videíto a continuación para que lo puedan ver. Hola, me amo y mene. ¿Puedes llamar a la sopita que es mi hermanito? ¿Me da este número de teléfono? ¿Sí puedo llamarlo? Muy bien. Te juro que tienes que mandarle mucho dinero hasta mi mami. Por favor. Pero primero, manda mucho like. Hoy fue mi cumpleaños. Y supongo que todas las condiciones de si Daddy eres mi papá o no. ¡Qué sabor! Ustedes mismas pueden darse cuenta al ver este video, se pueden dar cuenta que mi hija es una actista nacida. Es una actriz. Ustedes no se pueden imaginar con... Miren, ustedes han visto ahora mismo con la pasión que esa niña ha hecho ese video y con un arte que es increíble. Pero no eso. Es el peligro que puede ocasionar hacer un video. Porque ella está pequeña. Saben que hoy en día se... ¿Cómo se dice? Se... las personas a veces entran en las computadoras de otras, criptan las computadoras de otras personas. O sea, es un peligro enorme. ¿No? Porque en el mundo... En el mundo hay de todo, amigas. Y se escuchan talmente tantas cosas feas que no se podía haber caído ese video en manos de otra persona. O podía haber pasado quizás qué cosa Dios en escampe el libre guarda. Dios nunca lo quiera. Entonces, estoy muy agradecida con Gerardín, mi amor. Gracias, de verdad. Por haberme rápido avisado, por haberme llamado urgente para decirme esto. Gracias. Y si yo les estoy haciendo este videíto ahora, amigas, se los estoy haciendo porque no sé como me pasó a mí que pequé de inocencia en el sentido de que no sabía de esta aplicación le puede pasar a cualquiera de ustedes. Yo estoy atenta siempre al table de mi hija. De hecho, ella no tiene el YouTube normal. El YouTube que usa ella es el YouTube Kit que es el YouTube para los niños porque estoy siempre atenta a estas cosas y esta aplicación no sé de qué manera ella la tocó y ahí empezó a mandar estos videos. Yo les hago este video también con aquella cosa de que amigas, por favor, es importante que revisemos los teléfonos, los tablets de nuestros hijos porque como mismo me pasó a mí y gracias a Dios este video llegó a manos de una amiga, puede pasarle a cualquiera de ustedes y puede llegar a manos de aquella persona que sí tiene maldad porque no hay que ser hombre para tener maldad. Eso no es. Hasta una mujer puede tener maldad. Entonces, Geraldine fue madre como yo y fue bien astuta y rápido estuvo ahí presente al momento pero pudo haber pasado de peor, de peor. Hay que estar bien atentos con eso, de verdad. Yo me di cuenta que ya estaba grabando pero como no sé de esa aplicación ni nada, yo cogi y digo, uno está grabando un video de los de ella porque ella se graba siempre y deja su video y después los mira. y hasta madre le dije amores, mira Irene estás grabándose un video hasta no le prestamos atención porque es los videos normal que hace normalmente. No, jamás pensar que era una aplicación. Jamás pensar, jamás pensar. Jamás, a mí estoy cambiando de manos porque se me cansa, jamás pensar que eso era una aplicación. Pero es una experiencia que he pasado ahora mismo. Geraldine sabe que yo estaba llorando como niña. Yo les voy a estar dejando una fotito por aquí de ella y sus niños que estaban locos por conocerme. Pero para que ustedes vean lo que es la vida en mi agenda telefónica yo tengo muchísimos números de teléfono pero muchísimos y esa niña vino a mandar ese video a Geraldine y les digo por qué. La vida es bien extraña porque hace varios días Geraldine me... y la suerte se lo mandó a Geraldine pero a su hija, a una niña. Eso sí es verdad porque se lo mandó a Geraldine pero al teléfono de la niña de ella y casualmente Geraldine hace unos días me pide de hacer una videollamada porque los niños estaban locos por conocerme y yo le digo Geraldine estoy grabando en cuanto termine yo te llamo pero entre una cosa y otra no la llamé y resulta que para que tú veas lo que es la vida mi hija manda ese audio y inmediatamente a través de eso nos llamamos. Yo pude conocer a los niños los niños me pudieron ver en personas muy emocionados y muy lindos los dos educaditos y para que veas lo que es la vida es extraña la vida de verdad es algo increíble y entonces yo quería yo hice este video porque yo hoy no tengo que subir video de hecho el video donde van a ver a la niña al empezar de su escuela las emociones que vivimos y todo lo que pasó lo van a ver mañana miércoles pero no podía dejar pasar por alto este momento no podía no podía era una cosa que yo decía tengo que decirlo porque aparte de haber sido una experiencia más es también una enseñanza más para mí y para cualquier madre que le puede pasar lo mismo no bajar al guard que siempre estaba alerta sí alerta por favor porque aún yo habiéndole descargado su youtube kit que es para niños y habiéndole revisado todo el tiempo esa aplicación viene con el tablet me pasó entonces puede pasarle a cualquiera de ustedes así que nada yo quería decirles solamente eso amigas les mando un beso bien grande ya ustedes me dejarán ahí en los comentarios alguna anécdota de ustedes que les haya pasado o sus consejos que saben que me ayudan muchísimo y nada y darte muchísimas gracias a ti Geraldine besos enormes para tus niños y para ti gracias por haberme llamado inmediatamente y por haberme informado sobre esto de verdad y perdóname de verdad sé que el video no es nada malo pero perdóname de verdad que mi hija haya hecho algo así inocentemente te mando muchos muchos besos las quiero muchísimo a todas y espero de verdad que les sirva de experiencia y de aprendizaje esta pequeña esta pequeña anécdota que me acaba de pasar de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!